Estos niños que juegan alegremente son los niños de la islita. En este momento la Comisión Local de Emergencia ingresó en horas de la tarde porque hay que tomar en cuenta que a este sector de Punta Arenas se ingresa por marea. Es decir, si la marea está baja no se puede ingresar, si la marea está alta entonces sí permite el ingreso. Diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Cuaductos Alcantarillado, la Municipalidad, la Estación Nacional de Guardacostas están haciendo un trabajo en conjunto como se han hecho en cada uno de los sitios, de los albergues y de las condiciones que en esta tormenta tropical nos ha unido como país. Señora, buenas tardes. ¿Su nombre es? Lidia Espinosa. Doña Lidia, recibiendo atención hoy de parte de los médicos, ¿qué importancia le ve usted a esto? ¿De quién le ve? Por lo menos. No sé qué hablar. ¿Qué significa para usted que vengan todas las personas a ayudar acá? Muy importante eso. Bueno, cuando queda la islita, sobre la escuelalta, nuestro capitán, la tarde de hoy, son las 5 y 20 de la tarde. Y llegamos, fuimos a dejar agua a una comunidad de 130 personas, al frente del cuerpo de Santa Elena. Giovanni, ¿qué mensaje, qué sentimiento también tenés al haber ido a dejar agua a estas comunidades? Bueno, hay que apartir que el agua es vida. Y si el agua es vida, la satisfacción más grande que uno puede sentir es que está llevando vida a estas comunidades. comunidades que, por el difícil acceso, no tienen agua potable debido a las inclemencias del huracán. Pero se siente bonito el saber que una institución como el AIA es responsable de llevar agua a una comunidad donde hay niños, de ser personas adultas y, sobre todo, que el agua es vida, y apartemos de ahí para sentirnos felices y contentos. Vivimos en un país donde tenemos la facilidad, a través de las instituciones, de velar por todas estas comunidades que están en esta situación en este momento. Gracias, Giovanni.